Hola, hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas nuevamente a su canal de Cocinando con Chiva Hermosita. Y bueno, pues por fin llegó el día del sorteo. Les deseo mucha suerte para todas. Me hubiera encantado que ganaran todas, pero ustedes saben que es un sorteo y bueno, este no va a ser el primero. Les doy muchas gracias por estar aquí conmigo apoyándome. Y bueno, ya no somos dos mil, somos un poquito más y pues vamos por más. Gracias. Hola amigas y amigos, buenas noches. Bueno, pues aquí estoy lista para elegir a tres ganadores, ya que hubo mucha participación, decidí hacer tres ganadores. Mucha suerte para todos, de todo corazón. Y bueno, por medio de este sitio de internet, elegiré tres comentarios al azar, uno a uno. Comenzamos. Y aquí en la pantalla ustedes van a apreciar los comentarios, cómo se va eligiendo, o cómo los va a elegir más bien. La primera ganadora es Brígida Ramírez. Hola, me emociona que vayas a rifar tus moldes, ojalá tengas suerte. A mí me encantan todos tus videos y cómo los decoras. Brígida Ramírez, pues bueno, estoy muy contenta que hayas sido una ganadora. Muchas felicidades. Y bueno, pronto te contactaré para darte tus regalitos. Vamos con la siguiente ganadora. Suerte, chicas. ¿Quién será? Es Arely López. Hola, me gustan todos tus videos, soy de Sinaloa. Felicidades. Bueno, pues te contactaré muy pronto para enviarte tus regalitos. Y la última será... Hagan changuitos, chicas. Sí se puede. No se desanimen. Recuerden que es el primero de uno de tantos. ¿Quién será? Es Eli Chiberria. Hola amiga, buenas noches. Primero que nada, muchas felicidades por tus 1500 suscriptores. Me encantan tus recetas. Y la de uva contra leches deliciosas. Saludos desde Irajuato, Guanajuato. La ciudad de Las Fresas. Pues bueno amiga, aquí eres una ganadora más. Muchas felicidades. Muy pronto las estaré contactando. La verdad es que estoy muy feliz. Y no se desanimen. Como les digo, va a haber más sorteos. Bueno, ahorita pronto no, pero espero que sí. Y eso sería todo por el día de hoy amiguitas. Muchos saludos, bendiciones y abrazos. Gracias por estar una vez aquí conmigo. Y bien amigas, me encanta que estén felices como yo. La verdad es que muchas felicidades. Espero muy pronto que yo les contacte para mandarles sus regalos. Y bueno, a petición de que hubo muchos comentarios y mucha participación. Pues bueno, se eligieron tres ganadoras. Y espero que les haya gustado. Se despide su amiga Chilmosita. Y espero que sigan conmigo. Gracias. Bye. 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 Bye.